Una serie muy emotiva y esperanzadora llega al canal de los antioqueños. El abrazo que no te di aborda el duelo llevado al extremo, el duelo enfermizo. Esto ha sido muy difícil para todos, ¿por qué no te vas a descansar, hija? Los duelos se pueden tornar extremos y malsanos cuando ya la persona se sume en una depresión o se queda en una de las etapas y no avanza hacia la aceptación que finalmente es la última etapa del duelo. Sobrellevar el duelo, afrontar la muerte y hacer ese proceso tan doloroso que representa para los seres humanos es el tema central de esta nueva serie que llega al canal que emociona. Hola mami, pareces un pollito con esa camisa. Es dar a conocer las herramientas y las soluciones de muchos de los conflictos que como seres humanos sufrimos y es posible superarlos con esfuerzo, concientización y reflexión. La historia fue inspirada en hechos reales y contó con una investigación sobre cómo son los procesos de duelo que requieren tratamiento y atención especial. El atractivo de la serie es el abordar un tema universal de manera intimista y muy humana. Es un espacio donde se puede reflexionar acerca de que la muerte es inminente, no sabemos cuándo ocurrirá y que de alguna manera debemos estar preparados para cuando un ser querido se vaya independientemente de las circunstancias porque es una realidad que en algún momento de la vida debemos enfrentar. El elenco está encabezado por Margarita Reyes, Julián Trujillo y Amparo Conde. El proyecto que hace parte de la convocatoria Abre Cámara del Mintic se estrena el lunes 24 de abril a las 10 y media de la noche.